... Nosotros somos hijos de agricultores, somos agricultores... ...y un poco dependiendo de la... ...o viendo la necesidad que había de cubrir las necesidades de los clientes... ...porque el fabricante no siempre fabricaba productos adaptados a las necesidades... ...decidimos dar un poco el paso industrial y empezamos a comercializar... ...desarrollar productos para la agricultura. Hemos pasado de ser una empresa de venta local, muy localizada en la zona del ejido... ...a tener una influencia a nivel internacional... ...en los mercados donde más se está desarrollando la agricultura... ...y pienso que la línea de especialización que hemos seguido dentro de nuestros productos... ...ha hecho a que en la actualidad pues contemos con una cartera de clientes... ...en torno a unos 6.000 clientes. Decidimos implantarnos en todos aquellos países que tuviesen... ...más potencial dentro del mundo agrícola... ...eso nos ha llevado a que en la actualidad... ...bueno pues estamos exportando productos aproximadamente a 20 países... ...20, 21 países. Consideramos que son las zonas que más posibilidad de crecimiento van a tener... ...son las zonas que menos desarrolladas están... ...y que la necesidad de producir alimentos para su población... ...van a hacer que la agricultura tenga un importante relieve. La primera vez que nosotros fuimos a México fuimos a demandar a un cliente... ...habíamos vendido unos materiales, unas mallas y unos alambres... ...a un constructor de invernadero y éste no nos quería pagar... ...y la única alternativa que nos quedaba fue... ...intentar demandar al cliente sin conocerle... ...casualmente se demuestra que cuando la gente tiene buena intención... ...y lo que quiere es trabajar... ...este cliente hoy por hoy es uno de nuestros mayores clientes. Somos pioneros en la creación de equipos de trabajo... ...donde mezclamos a la universidad, a los fabricantes... ...y el propio conocimiento que nosotros tenemos de las necesidades del mercado... ...esto ha hecho que nos ayude a desarrollar nuevos productos... ...que hagan la vida del agricultor más fácil y más rentable. Desde aquí me gustaría invitar a los empresarios andaluces... ...a que sean emprendedores... ...y luchen para conseguir sus sueños. ¡Gracias!